¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y qué más hacías? ¿Estabas en otra actividad? Sí, trabajé en un comercio siempre y nada, era vendedora, así que ya estaba en el rubro. Bien. Bueno, pero de pasar a ser empleada y tener el showroom, como a pasar a ser tu propia jefa en tu comercio, toda una apuesta, todo un desafío que está muy bueno porque si bien implica otra responsabilidad, también te da otra apertura, ¿no? Sí, ahora soy mi propia esclava. Bueno, es un poco la trampa del nuevo siglo, ¿no? Eso hacemos, pasamos de dejarnos explotar por nosotros a explotarnos a nosotros mismos. Pero no, más allá del chiste, bueno, implica sí, otras responsabilidades, pero también conlleva también otros beneficios. Sí, obvio, y uno maneja sus propios horarios y bueno, no... ¿Estás contenta? Sí, obvio, sí, sí, sí. Bueno, contanos un poquito la propuesta, yo ya estuve recorriendo y vamos a estar mostrándolo en imágenes, la verdad que tenés una línea muy amplia, me parece, en cuanto al público que podés abarcar, pero muy linda. Sí, la idea es como traer como para toda la familia. Por ahora arranqué con mujer y, o sea, tengo como variedad en lo que es pijamas, cosas de baño, como de bata, después la ropa de casa, sería así. Y la idea es abarcar ahora, empezar con lo de varón, como cosas térmicas, como para ir abarcando para el Día del Padre y nada, después para el niño, ¿no? Obviamente, pero todo a su tiempo. Por ahora el protagonismo lo tenemos nosotras que además implicamos un montón de inversión, porque para poder tener cubierta la parte femenina, tenés que abarcar en cuanto a talles, gustos, géneros, veo que tenés una línea más bien deportiva, urbana, diaria, y otra línea un poquito más elegante. Sí, 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 de eso, como hasta body, como para las chicas, como para que tengan para salir también, como que abarca todo tipo de público. Bien. Sí, 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 y siempre tratando de implementar cosas que me piden y no tengo y siempre tratar de tener lo que el público pide, ¿no? Obviamente, eso principalmente. Bueno, eso te lo voy a ir dando la experiencia del tiempo. Siempre hay algo que le podemos sumar a los clientes, ¿no? Siempre hay algo falta, siempre. Bueno, a ver, hablábamos un poco en chiste detrás de cámaras y vos probabas y testeabas, que me imagino que sí, que te llevarás tus conjuntitos de acá, pero digo, la ropa lencera ha cobrado mucho protagonismo, algo que antes era como para el intimidado, eso que nos poníamos por debajo de la ropa, pero nadie veía. Ahora ha cobrado protagonismo, ¿no?, por las tendencias y tiene otra importancia y también las mujeres invertimos más en eso, ¿no?, que es una prenda que de repente podemos usar para el look. Sí, obviamente, porque hoy en día se usan mucho, tanto como los corset o como los bodys que recién hablábamos, bodys de encaje y todo eso, como que ha cobrado... Otra relevancia. Sí, otra relevancia es que las chicas las usan mucho como para salir y para el diario también, bodys manga larga también, básicos así, que la gente lo usa mucho. Sí, inclusive para las que se animan y les da el fisiquito, los corpiños también, ¿no?, con las camisas un poquito más desprendidas. Sí, 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 por eso decía tipo, esos corpiños que son tipo corset y eso que sí, lo usan mucho, sí, sí, sí. Había una bata ahí que yo ya no la estoy viendo, no sé si se fue o si está apareciendo Animal Print, que era una bata multiuso, chicas, que yo no les puedo explicar. Está ahí, ¿no? Mira, esto no se hace en cámara, pero ¿saben qué? Ustedes me lo van a permitir, yo se las voy a mostrar porque miren lo que es esto. Ahora total lo arreglamos. Mira, esto es espectacular. Esta bata es, o sea, para entre casas si queremos, pero tranquilamente nos la ponemos arriba para salir. Sí, sí, olvídate que sí es tipo, tiene hasta sierra, así que la podés usar hasta tipo de camperita como para salir el domingo o día siguiente. No, 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 esto es hermoso. Mira, ¿sabés qué? Hasta me lo voy a probar. Vos me tenés el micrófono, me tenés el micrófono para ustedes, para que vean cómo queda. Yo soy la de las que... ¿Vas a vivir el sueño para probártelo? Sí, en realidad me lo voy a poner con un conjuntito, ojo, pero me pareció como mucho para esta hora del día, o sea, sí, pero próximamente, más sobre el verano. Bueno, pero no, esto de los pijamas que también a partir de la pandemia todos nos ocupamos más de tener pijamas como si demás, yo soy de las que te va en pijama con un sobre todo arriba del supermercado, ¿eh? Así que con esta, qué impecable. Mirá, me la pruebo. No, si querés, mientras tanto me contás un poquito del material que tiene, lo vamos a poner por acá. Este es divino, porque me encanta el larguito. Sí, adentro tiene como un corderito o una pielcita. Ah, clave que tengan capucha estas cosas, clave, porque viste como que me toda, me protege más divino. Me estoy peinando bolsillos. Mirá lo que es esto. No, 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 no saben. A ver, copé la nota desfilando, pero porque ahora no importa, lo vamos a estar mostrando seguro en un insert, ¿cómo queda esto? Me voy a dar vuelta para que puedan ver el largo, que es un poquito más largo abajo. Y claro, claramente te digo que estás divina adentro, estás abrigadita. Vení, Albert, te invito de nuevo a tu nota, porque es tuya, ¿no, mía? Y también lo usas para salir. Sí, y bueno, eso hablamos, que también se ha puesto como muy versátil la ropa de la insería, tanto, o sea, eso como recién que decías vos del pijama salir, bueno, vienen como muchos conjuntitos así de tela de algodón y morley, que lo usan dando como para dormir o como para estar de día también, ¿cómo no? Sí, inclusive la parte del pijama estaba por ahí el pijamita, de nuevo yo, ya lo arreglamos, pero vengo para mostrar que este pijama tranquilamente es el que iría abajo de esta camperita. O sea, para mí nunca es demasiado animal print, animal print con animal print, va, chicas, recontraba, si te animás, esta blusita va para con un jean negro, ¿me entendés? O sea, vos invertís en el pijama, que hay que invertir en buenos pijamas, pero después la amortizás, digamos, como que... Bueno, una de las chicas me decía, me dice, yo esto lo uso para salir y después lo uso para dormir, me dice. Bueno, además la tendencia de pijamas también viene, ¿no? Sí, sí. Todavía no está tan instalada acá, pero... Pero viene un montón, sí, sí, es verdad eso. Bueno, ya te decía yo, tanto como el de Morley, de ponerle colores, así que también hay como conjuntitos que se arman, que son como... No tanto para el día, para dormir, así que sí. Bien, perfecto. Bueno, qué lindo rubro para trabajarlo, ¿no? A la hora de tener que elegir, también tenés muchísima variedad, me imagino. Sí, sí. Y también es como la variedad también lo que es de corpiño y eso, porque hay gente que le gusta, obviamente, de a contas. Podemos mostrar algunos de acá, estos que me gustaban a mí, por ejemplo, vamos a estar viendo en imágenes igual, pero este me encantó, me encantó la calidad, la confección, se nota que es muy confortable. Yo ya me estoy colgando todo acá, ya no puedo ni agarrar el micrófono. Pero a lo que voy es que también tenés una muy buena relación entre precio-calidad, que eso es importante, ¿no? Sí, eso sí, trato de tener un muy buen precio y nada, y la calidad que sea siempre linda, ¿no? Trato de tener marcas conocidas, marcas intermedias, pero siempre manejando el hilo del precio sobre todo, que no se nos vaya de la mano en esta situación, en cómo estamos hoy en día. Sí, sí, además, viste que es algo lo que relegamos, porque como decimos siempre, bueno, es lo que está abajo, es lo que no se ve. Una vez lo escuché esto de Pilar Sordo y me quedo para siempre que en realidad de lo primero, que deberíamos ocuparnos de la ropa interior de las mujeres, porque es eso que vemos nosotras, pero precisamente porque deberíamos hacerlo para nosotras y para saber que estamos bien, pero viejita. Sí, es la verdad. Además, no es la primera piel, es eso que siente más nuestro cuerpo de todo, ¿no? Sí, es la verdad eso. Y también la otra, que no hay que llevar tampoco ropa íntima viejita por si nos llega a pasar algo, uno nunca sabe los inconvenientes que puede. Es que se mueve las abuelas, viste, esto de que tenían que tener siempre una mudita sin estrenar por si pasaba algo, tenían que ir al médico. Sí, eso siempre. La bombachita guardada, chica, por favor. Sí, fundamental. Bueno, y ya saben dónde pueden venir a buscarla. Albert, muchísimas gracias. La verdad es que tenés la mejor de las zonas y tiene muy linda energía este lugar. Así que, bueno, ojalá te acompañe el éxito y la gente se empiece a acercar. Ya debes haber incorporado un montón de clientas nuevas, ¿verdad? Sí, 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 de a poco vamos incorporando clientas nuevas y siempre tratando de conseguir lo que el cliente quiere, obviamente. Es también un rubro delicado en ese sentido porque, bueno, vienen a buscar algo que es muy íntimo y depositan mucha confianza, ¿no? Algunas con más vergüenza que otras. Sí, sí, pero bueno, acá tratamos de conseguir todo lo que el cliente quiera. Bien. Y en cuanto a talles, ¿cómo ves el mercado? ¿Hay talles? Sí, sí, tengo, abarcamos hasta el talle 120, así que tenemos variedad de talles y, nada, y ponele, hay clientas, esto lo cuento, así como que quería una marca exclusiva de ella e hicimos lo posible, se lo conseguí, que también era de talle grande, así que nada, como que siempre tratando de conseguir lo que el cliente quiere, ¿no? Que es lo que hace que se gane la confianza. Sí, 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 obviamente. Bien. Bueno, Álvaro, me encanta, no sé cómo voy a hacer para sacarme, cuando venga no sé si va a estar, porque es espectacular y canchadísimo. Chicos, yo esto lo uso para conducir, tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, chicas, gracias por apoyarme. Bueno, invita a nuestra audiencia que te vengan a conocer. Acá en Chacabuco 239 las espero. ¿Cuánto horas estás, Álvaro? De 9 a 1 y de 4 a 8. Muy bien, perfecto. Bueno, y así entonces les presentamos este nuevo emprendimiento en la ciudad vertina, una lencería con muchísima variedad y la mejor atención, así que por supuesto quedan todas invitadas y todos chicos, por qué no venir a buscar algún regalito o pronto lo suyo también aquí a este nuevo espacio.